Hola, deseo lo mejor en este día, hoy tengo para ti un tutorial extraordinario que tiene como nombre, secreto, gana músculo y pierde grasa, wow, ¿esto será probable? ¿esto será posible? ¿podré a medida de que pierdo peso ganar masa muscular? pues quedate hasta el final, comparte este tutorial porque te va a abrir los ojitos y te va a ayudar a tomar mejores necesidades. Hacer dieta engorda, óyelo bien, hacer dieta te engorda, de hecho la mayoría de personas que buscan un plan de nutrición pierden peso, pero solo el 10% de esas personas mantienen el peso perdido. Hacer dieta engorda, al cuerpo le gusta estar gordito y le gusta tener una masa muscular óptima, al cuerpo le gusta estar gordito por un simple acto de supervivencia, recuerda que tú y yo venimos de una mujer y un hombre donde en la era paleolítica estar gordito era una gran recompensa, ¿por qué? porque se supone que en esa época habían periodos de ayuno, periodos de hambruna donde esa grasita de reserva le servía a las personas para sobrevivir, es por eso que también se explica que al cuerpo le gusta estar gordito y por eso la mujer tiende a tener un porcentaje de grasa más alto que los hombres en 32% por un simple acto de supervivencia y conservación de la especie, el cuerpo de la mujer tiende a ser más gordito por si de pronto queda embarazada y hay hambruna, entonces tiene unas capitas de grasa adicionales para alimentar su feto y para poder sobrevivir ella, es por eso que es muy importante que te quede en el corazón el mensaje que al cuerpo le gusta tener grasa y le gusta tener músculo, ¿por qué músculo? porque venía el tigre a comerte, entonces si tú tenías buena masa muscular podrías salir a correr y tener fuerza para la huida o para cazar al venado, entonces por mecanismos de supervivencia y conservación de la especie al cuerpo le gusta estar granosito y gordito, pero ¿qué pasa? que Dios nos hizo muy bien hechos y nos entregó las famosas hormonas, especialmente una que se llama la leptina, la leptina es un mecanismo, es una hormona de mecanismo de regulación del peso, ella está ubicada en la grasita de las personas, cuando ya hay suficiente acúmulo de grasa se desprende esta leptina y le dice al cerebro oye, para, déjale comer, para poder, deja de pedir comida, para poder que la persona ya logre una pérdida de peso o se estabilice en ese peso, lo que pasa es que hoy por hoy los grandes obesos tienen resistencia a la leptina y esto es motivo de otro tutorial, aquí quiero que nos concentremos en esta palabra que se llama proteínostato, otro mecanismo de regulación, atención, cuando tú haces un plan de nutrición bajo en proteínas o cuando tú haces una dieta mal elaborada tú puedes bajar de peso, pero esa pérdida de peso que tú tuviste pudo haber sido de masa muscular y si tú perdiste masa muscular, a tu cuerpo le gusta estar musculosito, perdiste 10 kilos bajaste masa muscular, bajaste de peso, pero tu cerebro te hará comer más para recuperar el músculo y al comer más, pregunta, ¿el cuerpo qué acumula más rápido? ¿la grasa o el músculo? a medida de que tú comes más, el cuerpo acumula más rápido la grasa que el músculo, por eso a medida de que tú vas recuperando el peso que se perdió, porque perdiste masa muscular, mientras tu cuerpo va recuperando músculo, va acumulando grasa y por eso la mayoría de personas que hacen una dieta mal hecha vuelven a subir de peso y ese peso tiende a ser más grasa que el músculo, es por eso de que existe el famoso efecto rebote, el efecto rebote de una dieta mal hecha es, a medida de que tú perdiste más masa muscular, más efecto rebote tendrás, es por eso que para poder tener una solución y ganar más músculo para perder grasa, tú tienes que hacer dos cosas concretas ¿de acuerdo? entonces hoy te voy a entregar la solución, solución para ganar músculo y perder grasa primera, suficiente proteína, hay que comer proteínas para poder lograr que tu músculo se nutra así como el calcio es para los huesos, las proteínas son para los músculos, existen tres tipos de proteínas la magra, la no magra y la proteína con carbohidratos, magra, la única proteína magra que existe es la clara de huevo no magra, lácteos y carnes y proteínas con carbohidratos, las leguminosas, hay que hacer un plan de nutrición óptimo que tenga los tres tipos de proteína y segundo, solución para ganar músculo y perder grasa, hacer ejercicios de fuerza claro hay que hacer cardio pero también hay que hacer pesas, es muy importante que tú que estás buscando bajarte peso y ganar músculo, hagas ejercicios de masa muscular, de fuerza para poder de que aumentes tu tono muscular mejores la función mitocondrial y conviertas tu cuerpo en una hoguera que más grasa entonces a modo de conclusión, si tú estás buscando ganar músculo y perder grasa es muy importante que no hagas dieta, asesórate correctamente y que ese asesoramiento traiga de la mano una cantidad suficiente de proteína y una asesoría en cuanto al ejercicio de fuerza a hacer si tú haces estas dos reglas importantes, te lo aseguro y te lo firmo por notaría esa pérdida de peso se va a ver representada en grasa y tu masa muscular va a entrar en aumento te quiero mucho, por favor comparte este tutorial recuerda quien te habló el médico, Oscar David Hurtado te quiero muchísimo que yo te siga bendiciendo recuerda comprar mi libro, Zupita para engordar y... ¡Chao! aquí te dejo dos tutoriales que estoy seguro que te van a encantar